Amigos, antes de iniciar este video les voy a dar una introducción súper cortica que es súper importante que se las tengo que decir en ese momento Tú y yo Calderón, que son, para los que no sepan, videos con mi hermana que subía todos los domingos en mi canal Esa sección, eso no es una obligación para así decirlo, como que mi canal se trate de eso Pero era una sección muy importante que había abierto en mi canal y que a muchos de ustedes le había gustado Y a mi y a mi hermana nos encantaba grabar eso Les tengo que informar que por un momento va a estar pausa esa serie Que significa que algún día podremos subir X día un video para esa sección Disca serie Para esa sección o podremos retomar la sección algún tiempo después Pero por el momento se nos está complicando muchísimo grabar los videos Porque para los que sepan soy de 11, voy de 11 en Colombia La verdad es que es un poco complicado hacer, o sea, tener que hacer dos videos en una semana para un canal Y ahora sí, que corra video Hola, ¿cómo están? Yo soy Cristian Calderón, son bienvenidos todos ustedes a un nuevo video a mi canal Como pueden darse cuenta, esta es una colaboración con algunos chicos de otros países Así que voy a dejar que ellos mismos se presenten Hola, soy Luna de canal Luna Moon, tengo 10 años, soy de México Y hoy estaré haciendo el video de Creando Fotos Tumblr Y no se los olvide pasar por mis redes sociales Aquí se los dejo ¡Los amo a Doro! ¡Bye! Hola, yo soy Angie Calderón, tengo 14 años y soy de Colombia Aquí pueden ver mis redes sociales y en mi canal van a encontrar Imitando Fotos Sam Hola, mi nombre es María Belén, tengo 8 años, soy de Chiclayo, Perú Acá les dejo mis redes sociales, síganme en mi Instagram, por favor Después de terminar este video, pásenme en mi canal que les dejaré en la cajita de descripción Que estaré haciendo Imitando Fotos del Instagram de la mano Hola, yo soy Rony Paredes, tengo 13 años y soy de Chile Si quieren ver mi video después de ver este, está en la cajita de abajo y en la tarjeta por aquí Así que los espero en mi canal, suscríbanse Bye Hola, mi nombre es Sebastián Camacho, tengo 16 años, soy de Chiclayo, Perú Acá les dejo mis redes sociales y síganme en mi Instagram Sebastián Camacho O, con dos O al final Y después de ver este video, pásenme por mi canal que estaré haciendo Imitando Fotos Tumblr en Perú Esta colaboración consiste en que cada uno de nosotros tenemos que subir un video O sea, con el tema Imitando Fotos y ahí tú completas, ¿sí? Cada quien tenía el derecho a escoger alguna de esas Puede ser Imitando Fotos Tumblr, Imitando Fotos de Instagram de algún YouTuber Imitando, bueno, diversas fotos que tú quisieras imitar, ¿sí? En mi caso escogí Imitando Fotos Tumblr usando Photoshop Bueno, la verdad fue que al principio iba a ser Imitando Fotos Tumblr Pero hubo unos problemas, los cuales ahorita se lo puedo decir ¿Cuáles son? Por los cuales me desvié al Imitando Fotos Tumblr usando Photoshop La idea era tomar unas buenas fotos, poder imitar las fotos Tumblr Y la idea era que en total fueran por lo menos unas mínimo 10 fotos las cuales fuera a imitar Y bueno, yo dije, bueno, vamos a iniciar con 10 fotos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello Con Angie un domingo hicimos el video así como Bueno, vamos a grabar el este, vamos a hacer el este, vamos a hacer aquello Hicimos el video de los saludos Que si tú vienes de otro canal te invito a suscribirte porque seas bienvenido a mi canal El mismo día que yo grabé este saludo que ustedes pudieron ver en los otros canales de los otros chicos y chicas Es el mismo día que yo fui y tomé una foto con Angie El supermercado me dio un poco de pena porque pues igualmente había un poco de gente Pero uno de los problemas que pasó, bueno, no fue un problema Pero para mí yo pensé que iba a ser un problema Es que la dueña del supermercado estaba en ese momento por ahí dando vuelticas Estaba por ahí y ella nos vio Y en ese momento, en un momento ella se nos acercó como que mucha de nosotros Y a Angie le dije, tranquila que es que estamos haciendo un video para YouTube Estamos imitando una foto de Tumblr Entonces, bueno, la verdad fue que yo entiendo a la señora Porque era, bueno, esta gente que hace con una cámara, que hace esto, aquello Y más porque yo le dije, Angie, no sé si pedíles permiso para grabar Pero yo dije, no, o sea, que le puedo pedir permiso, o sea, para grabar y tomar la foto O sea, pues no sé, al final les pedí permiso porque no se me daba pena Y no sabía igual a quién debía pedirle permiso, sí Porque las que estaban a la entrada eran las cajeras Entonces, bueno, yo le dije, tranquila que estamos haciendo las fotos Y yo, y la señora se portó súper amable Y nos dijo, no, 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 tranquilos, tomen las fotos Y yo, ay, bueno, por fin, entonces, problema aliviado Pero igualmente yo estaba un poco tensionado Porque aparte que esa foto nos la tomamos en un día festivo Y ya estaban cerrando el supermercado Porque era la tarde, entonces yo como que, apuren porque ya nos toca irnos La foto me la tomó Angie, pero la verdad fue que no me gustó La verdad fue que el afán, o sea, quedó, miren cómo quedó Eso fue un fruto del afán Por el afán fue que nos tocó dejarla así Y yo, no, no, vamos ya, porque la verdad es que me da muchísima pena Que yo ya estaba cerrando el local Y ni siquiera nosotros estábamos comprando Sino que estábamos tomando unas fotos para un video, o sea Pueden entenderlo Ese día después de tomar esa foto salimos Y bueno, íbamos a tomar el resto de fotos Y el problema fue que se nos descargó la cámara No contábamos con eso Y pues bueno, ya nos toca dejar para el próximo domingo Al próximo domingo, entonces nosotros iniciamos a tomar las fotos Primero tuvimos que hacer un cambio de look Y porque necesitábamos, bueno, un cambio de look más extremo Pero sí, un cambio como de algo Porque necesitábamos ir a tomar las fotos de Angie Pero también mis fotos Y entonces, bueno, nosotros nos alistamos Y dijimos, bueno, vamos a ir primero a tomar esta foto Ahí dice unos inconvenientes que se vieron al hacer este video Primero, quien me iba a tomar las fotos a mí Era mi hermana Y el problema es que yo mido unos 70 y algo Y mi hermana mide, yo no sé cuánto mide mi hermana Pero lo cierto es que mi hermana es bajita O sea, no mucho, pero sí un poquito menos que yo O sea, es como así, ¿sí? Y el problema de Angie es que bueno, las fotos es bueno cuando tú las tomas así Tipo en picada Porque de frente pues quedan bien Pero en picada pues quedan a veces un poco mejor Bueno, de esas dos formas está bien Pero el problema es que mi hermana era más bajita Entonces si ella ha alzado la cámara así para tomarme la foto Y que me quiera picada O así para que me quedara de frente Ella no iba a poder ver o visualizar que era la foto que estaba tomando Por lo cual, ahí me tomaba fotos ahí Pero el problema es que a mí no me gustaba el ángulo que quedaba Iniciamos con imitar las 10 fotos como yo le dije a ustedes Después yo dije, uy, no, así porque se nos presentaron esos inconvenientes Lo estamos demorando La verdad, les voy a confesar Este día yo estaba un poco cansado, un poco estresado Y dije, bueno, vamos a dejar el video mío en imitando 5 fotos Tumblr La verdad fue que ese día estaba un poco estresado Porque la verdad tenía muchísima calor Y estaba haciendo un buen de calor ese día Y aparte que mi hermana así baita yo O sea, es que ella ni siquiera tenía la culpa Pero de verdad que me puse muy estresado con ella Pero ella sí tenía la culpa Porque ella qué podía hacer Si no se iba a poner unos severos tacones Para irme a tomar las fotos a la calle Bueno, no me gustaron los ángulos que me tomó las fotos Angie Y ese día me puso muy bravo, muy bravo, bravo Pero bueno, Angie me tomó la primera foto que fuimos a imitar Que esa fue como la mejorcita de todas Porque yo estaba en el piso Pero el problema fue que es que estábamos en una calle Pero la calle no era tan grande como para que no quedaran otras cositas Y bueno, la foto tal cual la tomamos en la calle quedó así La foto que debíamos imitar para este video era esta Y bueno, yo dije, bueno, tome la foto Y pues ustedes pueden ver que casi no hay nada parecido Entonces yo dije, bueno, ah, y eso que tratábamos Que tener la misma ropa, que tener esto Que el mismo peinado, el mismo... Bueno, un montón de cosas teníamos en cuenta Pero al final de cuentas no era nada igual Bueno, un poco igual, pero no mucho Entonces yo dije, bueno, ahí debo hacer algo Porque yo no puedo dejar las fotos así Entonces ahí se me ocurrió la idea Bueno, pues ¿por qué no cambias el video? Imitando Fotosambler, imitando Fotosambler Usando Photoshop, use Photoshop Entonces yo dije, bueno, lo voy a hacer así Entonces, ¿qué pasó? En la noche cogí el editor y ahí fue donde arreglé la foto Y ahora sí les mostró la foto que están viendo por acá Que fue cómo quedó ya usando el Photoshop La verdad fue que quedó súper idéntica Porque, de paso, los zapatos yo para la foto Me había tomado con unos zapatos negros Pero yo quería que me quedara así como igual de la foto Entonces copié los zapatos que tenía él en el Photoshop Y me los puse a mí y me quedaron los mismos Pues, qué bavaria, ¿no? El lugar, lo mismo Tomé mi silueta y puse mi silueta ahí en el mismo lugar Donde él estaba Y bueno, la foto es que quedó, la verdad, súper idéntica Para acá espero dejarle las dos fotos Como para que ustedes vean la similitud de la una con la otra Entonces ahí estarán viendo las fotos Y la verdad fue que quedaron muy, muy iguales usando el Photoshop La verdad es que es un poco difícil Pero al final de cuentas sí quedó muy parecido Bueno, este fue el caso de la primera La segunda foto sí fue muy difícil Porque estábamos grabando una calle así en picada Y yo ya les dije que mi hermana es un poco más bajita que yo Bueno, un poco no, un muchichito Bueno, mucho no, pero, o sea, no es bajita tanto No es bajita, pero sí a comparación de mí es un poquito más bajita, sí Entonces, bueno, estábamos tomando la foto en la calle Era en empinada y yo estaba acá parado Y Andy estaba ahí Por lo cual traté que bajita Más bajita quedaba Entonces ese fue un lío La verdad yo pensé que esa fue una de las fotos Donde yo más sufrí, más esto, más aquello Porque necesitábamos que el sol me diera un... Porque al principio yo era imitando a Fotostamber Yo no había pensado usar el Photoshop Entonces yo necesitaba que el sol me reflejara la mano Y de la mano me reflejara la sombra en la cara Como está en la foto Y el problema es que el sol lo tapaba en las nubes Nos tocaba volver a esperar que se destapara por las nubes Y vuelva y espere Volviese a tapar Y yo Hanji pero apure Y otra volviese a tapar La verdad es que sí, yo tenía un poco de estrés Aparte que era en la calle Bueno, menos mal ese día era festivo Por eso no había tanta gente Porque hubiera sido todavía peor con más gente Pero al final la foto fue... No quedó tanto como yo quería Pero ya cambiando la idea a usando Photoshop Pues yo, bueno, voy a hacer algo similar, ¿sí? La foto como tal quedó así Así fue como tomamos la foto Así es como está Y así es como yo inicié a editarla La foto que yo necesitaba editar O sea, como quedara es esta Y pues entonces yo dije, bueno Voy a usar Photoshop Y voy a tratar de imitar las cosas Traté de imitar la mano, esto, pero claro Bueno, lo cierto es que la foto Como ya usando el Photoshop quedó así Traté de imitar la mano O sea, la sombra que hacía la mano Puse la misma sombra El mismo lugar Y no me acuerdo bien qué más imité Pero el problema fue un lío Porque quiero que no use todas mis siluetas Sino solamente hasta el cuello Y Dios mío, eso fue O sea, de verdad un caso Súper largo para hacer eso Y la verdad fue que esa foto Vean ahí la diferencia entre las dos La verdad fue como que no No haya quedado tan igual Como yo esperaba que quedara Pero bueno, algo es algo Amigos, es muy triste lo que sigue Pero se los tengo que decir Yo les dije al principio Que era imitando fotos Thunberg Iban a ser 10 Después dije, bueno Está difícil la cosa Vamos a hacer imitando fotos Thunberg 5 para mi canal Listo Amigos, pues les quiero decir De que si en estas dos Sufrimos mucho para tomar estas fotos Ni crean cuánto nos tocó en las otras Las otras eran aún un poco más difíciles Unas no eran tan difíciles Pero la verdad es que Amigos, yo estaba muy estresado Y la verdad como que me da pereza Volver a hacer todo Porque amigos, les voy a decir algo Es muy distinto que tú te tomes Una foto Thunberg Que te digo, bueno Para subir a mi Facebook O para mi Instagram Voy a imitar tal foto Thunberg Y bueno, la voy a subir Es muy distinto porque tú dices Bueno, voy a imitar esta foto Voy a dedicar a esa foto Y todo, todo, todo Esa foto Y pues sería casi muy imposible Que no sacara la misma foto Si tú te dedicas a esa foto Pero tratar de dedicarte A 5 o 10 fotos O sea, como que es algo Muy difícil Y todo en un solo día La verdad es que es Súper, súper complicado Entonces por eso fue un caso Las fotos que debía imitar Son estas que estaban apareciendo Por acá Estas son las fotos Que según eso yo dije Bueno, voy a imitar esas fotos Donde este video No hubiera sido una colaboración Pactada la cosa con otros Porque hay como 3 o 4 Yo no sé bien ahorita Cuántos hay en este grupo De Instagram Que cuadramos esa colaboración Pero son como 3 o 4 más Aparte de mí y mi hermana Entonces yo dije Antes, si yo no hubiera cuadrado esto Si no fuera una colaboración La verdad es que yo este video Nunca lo subiría en mi vida Pero como ya habíamos quedado eso Ya habíamos pactado eso Aquello Pues qué más puede hacer Que mostrar pues el resultado Que al final de cuentas tuve Porque qué más puede hacer, ¿no? La verdad Sé que estuvo un poco Muy complicado Me voy a decir que un poco Está súper complicado Si tú quieres hacer este video Porque eres YouTuber o algo así La verdad te recomiendo Que lo pienses 3 veces Porque es muy complicado O sea, si tú tienes una buena ayuda Pues te va a ir muy bien Pero si tú tienes la ayuda De tu hermana Que es más bajita que tú La verdad que es un caso Por incumplimentar Así que déjalo pasar Bueno amigos Este fue el video De imitando fotos Tumblr Usando Photoshop La verdad es que Solamente hice dos La verdad hice 3 fotos O sea, 3 fotos Las edité con Photoshop Pero la tercera La verdad amigos Me pareció que quedó Súper, súper mal La verdad O sea, como que yo dije No, yo esto Para nada lo puedo mostrar Y por eso Ni siquiera se lo voy a mostrar Cómo fue el que quedó Huitada Porque no La verdad fue que Para nada me gustó Porque la verdad Es que fue algo muy difícil Porque para eso No podía tomar Todas mis siluetas Sino solamente hasta el cuello Y amigos Eso es súper difícil Usar su cuello Al de otra persona Y que como que se parezca Al color de piel Y todo eso Es muy difícil Y yo preferí no mostrárselo Pero sepan Que sí me esforcé Un buen Les quiero decir Que no olviden pasar Por el canal De todos los chicos y chicas Que vieron al principio Que estarán abajito En la descripción Ya sabes En el canal de ellos Pues te invito Subo videos a mi canal Todos los viernes Se acuerda sábado Pero igual Esta colaboración Cuadramos el día sábado Por lo cual No subí videos ayer Pero entonces Amigos Subo todos los viernes Así que súper pendientes Activen la campanita De notificaciones Para que YouTube Les avise Cuando suba Un nuevo video Les doy muchísimas gracias A todos ustedes Porque ya somos Más de dos mil La verdad Esto me ha agradecido Y pues vamos Por los tres mil Que yo sé Que con la ayuda De todos ustedes Recomendando el canal A otras personas Y así Vamos a alcanzar Esta meta Muy pero muy Rápido No siendo más Por este video Nos vemos hasta la próxima Adiós